hola qué tal amigos de facebook pues como les prometí les voy a enseñar cómo conectar su celular a la computadora es decir visualizar en pantalla nuestro dispositivo y poder manipularlo desde la computadora incluso esto podría servir en el caso que de repente no sé se te olvidará digamos a el celular en la casa de alguien verdad que sea de mucha pero mucha confianza y tú necesitas extraer algo urgente de tu celular pues a través de las redes sociales y no a la persona pudiera enviarte el archivo tú sabrías cómo poder entrar a través de él y copiarla a tu computadora pues tiene muchas posibilidades sin más preámbulo les presento móviles en lo único que deben hacer es entrar a la play store descargan la aplicación de móviles en la descargan para dispositivos no sé cuál tienen ustedes si es ansu o en el caso mío es un sony xperia entonces bajo esta opción si no lo buscan ahí en google play como móviles en con z y lo descargan al celular una vez que lo hayan descargado descarga también el móviles en para la pc verdad simplemente la clic ahí esperan que aparezca la descarga vienen que pesa apenas 47 megas bien pequeño luego que lo hayan descargado simplemente le dan a instalar aquí lo tengo ya descargado le dan a abrir le dan que sí y empieza la parte de la instalación yo ya lo tengo instalado así que la parte de siguiente 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 me lo voy a evitar por ahorita verdad ahorita me pido más bien removerlo no lo voy a remover lo voy a dejar tal como está me salgo de la instalación ustedes sigan los pasos nada más del siguiente siguiente hasta el final y una vez que lo hayan instalado podrán abrir la aplicación que está aquí móviles en a ven esa para salir de aquí como pueden ver esta es la aplicación ya presenta como una forma de a de un celular lo que debo hacer ahora entonces es entrar a mi dispositivo a mi celular voy al siguiente me pide iniciar sesión desde facebook ok entonces en este caso voy a abrir móviles en mi celular ya está abierto móviles en le doy iniciar sesión desde facebook ingreso mi usuario y contraseña lo voy a hacer en base a mi número de teléfono mi contraseña e iniciar sesión verifica mi celular y una vez que lo haya verificado me va a aparecer un código que tendré que con lo colocarlo en el celular voy a darle a la aplicación del celular donde dice step verifica hecho paso de verificación ingreso esos dígitos 2 5 7 8 8 8 a usted le va a aparecer seguramente otro código cada incisiones de sesión es diferente vienen que sólo dura un minuto o sea que en un minuto tendrán que hacer este paso le debe conectar y una vez que conecta le voy a dar comenzar ahora en mi celular comenzar ahora y ahora sí si le doy salir vean que aquí tengo mi celular disponible plenamente disponible para poder manipularlo desde la computadora si yo muevo miren que el mouse lo voy a dejar aquí donde dice clima y voy a mover el celular ok lo que yo hago en el celular también se mira en la aplicación en tiempo real un poquitito atrás o tal vez unos cuantos segundos de atrás nada más depende del procesador que tengamos y depende de la conexión de internet que tengamos bien en todo caso aquí en esta parte iluminada le pueden dar clic y hay varias opciones pueden capturar la pantalla verdad y no es capturar la pantalla tiene que entrar donde está en mis imágenes seguramente ahí tiene que quedar guardado lo de blo de movis en vamos a ver no hay ninguna por acá de ninguna por acá tiene que estar en la carpeta de movis en como acá está movis en en mis documentos móviles en aquí tendría que aparecer todo lo que yo voy a mover a mí de mi celular a mi computadora voy a capturar la imagen otra vez a ver qué pasa seguramente me lo guardo en mi carpeta de imágenes vamos a ver aquí en la parte de voy a entrar a este administrador de imágenes a mi álbum vamos a ver a ver si aparece por acá voy a buscar por carpeta vamos a ver por carpeta aquí tiene que estar algún screenshot no aparece en los screenshot aquí cinco elementos no bueno esa parte tendríamos que averiguar donde que se guarda quiero ver si se puede la parte configuración de terminar en la parte de general donde puedo guardar mis fotografías vamos a ver aquí no aparece herramientas aquí aparece donde está guardado es en esta carpeta de document r super móviles en vamos a buscar esa carpeta de qué tal documents vamos a ver si aparece esa carpeta por aquí en users public document air super rr esta dirección completamente vamos a darle abrir voy a cambiar la carpeta mejor voy a darle cambiar a mis imágenes aceptar aquí aparece en el formato que quiero guardar lo que guardar individualmente e incluir la piel o no y si quiero en formato pn gente quiere decir que cuando yo le vuelva a dar a esta parte de capturar pantalla tendría que aparecerme la imagen capturada aquí está en mis imágenes la guardo de mis imágenes porque esta es la captura de pantalla que hizo de mi celular directamente a mi computadora ok entonces aquí en la parte de configuración aquí pueden buscar en la parte de herramientas donde quieren guardar ustedes sus imágenes sus capturas y donde quieren guardar también los vídeos porque también podemos grabar un vídeo de lo que estamos haciendo en el celular ok vamos a hacer una prueba vamos a cambiar la carpeta de vídeos lo voy a poner en vídeo directamente y voy a empezar a hacer una pequeña grabación de vídeo ahí estamos grabando ya empezó un segundo de grabación ok vamos a salir de acá bien movicen vamos a ver vamos a tener ya el vídeo vamos a pausar el vídeo y si nos fijamos vamos a ir a mis vídeos aquí está esta es la grabación pesa 837 kilobytes apenas verdad ahí está guardadito con el puntero incluso visible o perfecto los vídeos o sea que eso nos puede servir muy bien pues a darle encender aquí apagado el celular está apagada la pantalla quiero ver voy a apagar la pantalla en la pantalla en el celular y está apagado aquí también si lo de encender acá se enciende en mi celular también no sé que podría dejar yo el celular conectado a mi wifi en la casa y desde no sé desde el trabajo la universidad puedo entrar a mi teléfono tranquilamente para copiar lo que yo quiera de él imagínense que deje descargado el teléfono pero bueno vamos a ver si se puede la parte de las llamadas que es otra cuestión que también que tendríamos que probar vamos a darle voy a marcar a mi hija vamos a darle salida de audio número no válido está apagado el teléfono de mi hija ahorita vamos a ver ok si se puede hacer la parte de las llamadas pero en este caso está apagado el teléfono la otra situación es la parte de hacer captura voy a encender otra vez la pantalla vamos a hacer una captura de pantalla aquí ya automáticamente si yo escribo en la pantalla en mí en mi celular va a aparecer también el mismo dibujo verdad pero no se asusten el hecho de que yo pueda escribir en la pantalla y que aparezca en mi celular verdad no hay ningún problema apenas le de quitar el lapicito esa imagen tendrá que ser guardada probablemente está guardada en mis imágenes vamos a ver a no 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 le de ninguna captura de pantalla ok vamos a probar nuevamente así escribo sobre la pantalla su radio lo que yo quiera aquí puedo cambiar perfectamente la parte del color de clic derecho en el lapicito cambio aquí a color ok vuelvo a darle clic clic derecho puedo dar el resaltador si quiero resaltar alguna parte ok está resaltado y voy a dar clic derecho puedo borrar todo lo que yo quiera o con una flecha poner una flecha de aquí para acá una flecha de aquí para acá una flecha de aquí para acá y ahí van a ir apareciendo todo lo que voy agregando ahora que ya lo tengo así le voy a dar captura pantalla y aquí está guardadito en mis imágenes lo que he hecho yo en mi pantalla del celular si le doy quitar el lapicito pues se elimina todo lo que he dibujado en la pantalla los archivos vamos a la parte de archivos aquí estoy viendo todos los archivos de mi celular voy a entrar en la parte donde está vamos a ver vamos a entrar a la carpeta vamos a entrar de una sola vez al storage vamos a ver a ver si por entrar desde acá doble clic aquí hay andro doble clic esta imagen vamos a ver si la puedo arrastrar a mi computadora ahí están arrastrar esta fotografía desde mi celular a mi computadora con solo arrastrar nada más tranquilamente así que esta aplicación está excelente para poder manipular nuestros archivos de manera manual verdad no hay a pensar esto no es chepe estas son las fechas de clase verdad para que no vayan a pensar mal pues bien les dejo pues esta aplicación ahí en el como tip aquí en la parte de configuración pueden seguir explorando pueden cambiar el color de la piel verdad si lo quieren con este tipo de teléfono ahí lo pueden elegir me aparece que aquí tengo mensajes notificación de las copias que yo he hecho a la computadora verdad incluso puedo abrir desde aquí la carpeta a la cual yo he grabado todo o copiado todo puedo de la parte de herramientas la parte de grabación puedo darle que si quiero utilizar la parte de grabación puedo ponerle que él oculte el ratón o que lo muestre la ram así que hay muchas cosas que explorar acá la velocidad aquí por recomendar que sea rápido o por defecto la parte del botón de hardware pues lo puedo usar o no usar de hecho si se fijan aquí aparece de hardware como mi celular es pantalla táctil no tiene botones aquí abajo entonces no lo necesito pero si yo lo quisiera simplemente le doy usar y así manipuló desde acá todas las configuraciones este botón no me va a funcionar a mí porque no lo tiene mi celular ok entonces está obviamente ya predeterminado que sea simplemente así verdad que a sólo darle aquí el celular yo pueda manipular la parte es la parte lo puedo ocultar estos son los botones que tiene mi celular predeterminados así que le tengo esta aplicación y una sola vez le voy a recomendar este jueguito que se llama csr racing un juego de carreras al estilo ni for speed que es genial verdad también les recomiendo este otro juego que se llama dioses de roma es excelente juego y si quieren sentir la adrenalina de motocicletas en 3d traffic rider es una excelente opción verdad así que cualquier otra pregunta no duden en preguntarme a través del facebook estoy a la orden nos vemos adiós